Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una actividad más de las que puedes disfrutar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia. En esta ocasión vamos a hacer el taller de papel picado para las personas que vayan a ver la repetición con las instrucciones de cómo pueden hacer ustedes su propio papel picado. Bueno, ¿ya están listos? Les voy a pasar la lista de materiales. Es muy sencillo, muy fácil de conseguir. Lo único que tienen que tener es pliegos de papel de china del color que ustedes quieran. Completos unos dos o tres está muy bien. También hay que tener tijeras de punta chatita, si se puede es mejor, porque luego es peligroso las puntas picudas. Y un lápiz. Ajá, entonces ya se ve. Papel de china, tijeras y lápiz. Y un bote de basura. Eso es lo único que vamos a necesitar para nuestro taller de papel picado. Casero. Así que, pues, manos a la obra. Bueno, pues ahora vamos a hacer este modelo. Ya se les acabaron sus cuatro pliegos del primero que cortamos los cuatro segmentos. Pues agarren su otro pliego. Igual lo parten en cuatro. O si quieren hacerlos más chiquitos como este, pues en ocho. O pueden dejar dos grandes y los otros dos los vuelven cuatro. Como ustedes quieran dividirlos. Pero bueno, este sí para que quepa mejor en la cámara. Vamos a hacer rejilla con orla y calaveritas abajo. ¿Cómo hacemos para hacer esto? Bueno, pues tenemos nuestro segmento de papel ya aquí preparado. Entonces igual paso número uno, doblarlo a la mitad. Como siempre. Que nos queden lo más alineado posible estas orillitas. Y ya saben que hay que marcar las esquinitas para que no se nos vayan a mezclar, para perder por ahí. Bueno, entonces nos tienen que quedar estas marquitas a la vista. Tenemos así ya. Entonces otra vez hay que doblarlo a la mitad. Y otra vez a la mitad. Vean como las flechitas siguen estando hacia afuera. Ustedes dicen, ¿dónde están las flechitas mis Lore? ¿Ahí no se ven? Ah, pues acá están. Ahí están mis flechitas como siempre. Bueno. Entonces paso número uno es abrirla. Dejar la pestañita de las flechitas hacia afuera. Ajá. Acá está todo nuestro papel doblado y esto la dejamos a un lado. Entonces vamos a hacer primero. Ay, no con esta. Primero vamos a dejar un espacio más o menos de tres dedos aquí para empezar a hacer nuestro triángulo del lado contrario de donde están las flechitas. O sea, de este. Más o menos por aquí. Y sin pasarme de la mitad de esta, de este segmento. O sea, como por aquí. Ajá. Vean como no llegó. No pasa mucho de la mitad. Ajá. Dejen un espacio de un dedito. Otro dedito. Uno, dos, tres, este. Así. Con tres nada más. Ajá. Para que nos quepa aquí nuestra calaverita. Ahora doblamos. Y vamos a poner unos triángulos acá. Un equilátero. Otro y ponemos otro. Ajá. Así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer lo interesante de la calaverita. Para que nos queden como estas felices calaveritas. Lo que vamos a hacer es... Ahí sí la tenemos toda completa aquí. Con todas las flechitas dobladas. A ver cómo era. Ah, ya. Vamos a dibujar... Ah, 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 ah. ¿Cómo era? Déjenme acuerdo. Ya, ya me acordé. Es que me falta dibujar aquí un triángulo chiquito. Por eso lo veía un poco raro. Así ya tenemos el último triángulo que añadimos. Bueno. Ahora, déjenme ver si puedo hacer zoom con esto. Ay, no puedo. Bueno. Vamos a dibujar aquí una curvita. Así es la curvita. Esta va a ser la quijada. Bueno, el pómulo y la quijada de la calaverita. Ajá. Aquí le vamos a dibujar un ojito, la nariz y la boquita. Entonces, fíjense. El ojito. De la nariz solo hacemos medio triangulito. Creo que va a quedar un poco rara esta calaverita. Y luego le ponemos la boquita. Que es como media lunita. Ajá. Y en la parte de arriba le vamos a dibujar la curva y el circulito. Ajá. Entonces, pues estos pasos ya nos los sabemos. Ahora lo que va a ser interesante va a ser esta parte. Pero bueno. Vamos a empezar con este circulito. Y luego los triángulos. Entonces ya saben. Hay que doblarle aquí. ¿Dónde está el círculo para que nos quede a la mitad? Vean, mitad de círculo acá. Mitad de círculo acá. Entonces vamos a cortarlo. Ajá. Si quieren de una vez recorten la curva. Ahora sí, vamos a abrir esta parte donde están las flechitas. Bueno, ya nada más me queda una porque la otra la acabo de recortar. Pero bueno, esa parte la dejan afuera. Y vamos a recortar los triángulos del extremo opuesto de donde están las flechitas. O sea, estas. Nos falta uno. Ahora sí, doblamos esta parte de las flechitas. La doblamos bien. Y ahora sí, acortar los triángulos que nos faltan. Y ahora sí, acortar los triángulos que nos faltan. Muchísimo. O sea, que ustedes tienen que practicar bastante para que se sepan todos los pasos. Bueno, entonces ya tenemos esto. De lo de la orla, los triángulos de la rejilla. Y ahora vamos a hacer la calaverita. Vamos a recortar primero esta curva. Fíjense la forma que tiene para que ustedes la puedan reproducir. Muy bien. Solo es bajar un poquito y luego así. Como que viene una curvita así de ah, y luego te vas para abajo y ya. Es así el pómulo y quijada. ¿Qué otra forma podría tener esto? Pues como de un sillón o algo así. Una maca, no sé. Bueno, vamos a recortarla. ¡Tarán! Ahí nos quedó ya recortada. Ahora, pues vamos a cortar la boquita, la nariz. Ajá. Y este como lo recortamos, pues así como recortamos el de la orla. Ajá. Entonces le doblamos aquí al lavito. Para que nos quede medio círculo de un lado. Y medio círculo del otro. ¿Van? Entonces ya nos queda así. Alisamos bien el papel. Y ahí está nuestra media calaverita. Ahora. Pues vamos a abrirlo para ver cómo nos quedó. ¡Ay, qué emoción! Tengo nervio. Siempre es muy emocionante este momento. Cuando dices, ¡ay, a ver cómo me quedó! No salieron tan raras mis calaveritas. ¿Qué les parece? Ay, por ahí andan echando cohetes. Bueno, me quedaron como con una forma rara de la cabeza. Estas están un poquito diferentes. En esto del papel así casero, siempre todo te queda distinto. Pero no importa, la onda es estarse divirtiendo. Miren, aquí los ojitos me quedaron más juntos. Pero pues así siempre pasa con las artesanías. Todas las artesanías son diferentes. No se preocupen si no les queda bien a la primera. Porque pues si nunca lo han hecho, pues les van a quedar con algunas imperfecciones. Pero más vale la gracia de la imperfección que la perfección sin gracia. Acuérdense. Bueno, pues miren. Por ejemplo, aquí la rejita me quedó más chiquita. Y la orla más sencilla. Y aquí me quedó la orla más elaborada. La rejilla con más agujeritos. Pero bueno, las calaveritas ahí medio chistosonas, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, pues ese ha sido el taller de calaveritas. Si ustedes quieren hacer rejillas así, pero más grande. En vez de cortar el pliego. Hagan esto mismo que acabamos de hacer. De doblar a la mitad y a la mitad y a la mitad. Y los triángulos y todo eso. Pero traten de hacerlo en un pliego completo. Para ver qué tal les queda. Bueno, esperamos que les haya gustado. Compartan este video. Denle like para que más personas lo vean. Y nosotros nos veremos en el siguiente recorrido, relato, taller, concierto. Lo que se nos ocurra aquí en este taller de loqueras artísticas de Alsacia Hart. Y... ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.